Llamas Nicaragua, el sol se encuentra Lo que no es de comer, el mundo se quiera Si tú eres latino, salga tu batera Y no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes No te preocupes, no te preocupes Y no te preocupes, no te preocupes Llamas Nicaragua, el sol se encuentra ¡Gracias! ¡Gracias!